This is the remix Tu sensualidad me hipnotizó No sé que tú tienes que yo Solo te quiero para mí Sé que te guste cuando te conocí Cómo no paraba de hablar de mí Cuando tú y yo te hemos solo Tú me dices yo te robo Tú estás esperando que en mi carro yo te busque Te lleves pa'l barrio tranquila No te me asustes que yo Solo ando buscando impresionarte En el asiento de atrás acariciarte Llevarte a otro planeta y sacarte del globo Yo me pongo más cara y te robo Welcome to the Flow Factor Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Por ti yo cruzo en mi acara en bicicleta Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta Me siento ganador sin llegar a la meta Y me tiro de un volcán a talla fuego en patineta Ese sueño que por más que sueñe Me lo imagino, aún no logro ser tu dueño ¿Quieres tú mi corazón? No me empeño Que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño Mami, yo te quiero pa' mí como un grami Baby, tú te ves como de TV Ella calladita no la casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Remix Me gusta cuando tú y yo nos vamos a escondidas Toda tu fantasía siempre te será cumplida La que seamos en la cama antes de nosotros no se olvida Dale, dale la cara que tú vas a ser mía de por vida Me gusta cuando me besan, tú y yo nos entendemos Todos los ricos que hacemos cuando solo nos perdemos Las ganas que no tenemos, todas las veces que nos comemos Por eso siempre me llaman pa' que me la robe de nuevo Uh, mami, tú me avisas y yo vuelvo y te robo Sabes que te cojo, yo te rompo Tu vidas te como Y de nuevo vas a querer Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tu a mí huele más que el oro No hay nadie como tú en el globo Oh 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 Awesome baby Alcan, Alpa This is the remix Chicolo, la ex RAP, Chicolo y la EXE Welcome to the Flow Factory Gold Dreams Music La EXE, la Torre Yo te quiero pa' mí como un Grammy Mami, tú te ves como te te ves Ella calladita, no habla casi Y aunque tú veas ciega Hear this music RAP, Chicolo y la Torre